¡Coloridas! Hoy quiero contestarles preguntas junto con mis amigas coloridas así que les voy a dejar por aquí una cajita para que hagan preguntas de qué cosas quieren saber acerca de nosotros y les vamos a estar contestando ¡Hey! ¿Qué tal crack? Hoy vamos a ver las preguntas que le hicieron a Mia Coloridas y bueno, una de ellas... ¡Ay! La verdad que la pregunta que le hicieron, quiero saber quién fue ese crack porque le hacen una pregunta paralela en donde está metido Nando y bueno, crack, como dice el título, Lila mata a Nando Sí, crack, vamos a ver la pregunta que le hicieron, está relacionado al coger, besar o matar así que vamos a ver esa pregunta y luego seguiremos viendo las demás preguntas que le hicieron a Mia Coloridas Lila, casar, matar o besar con Javier Nando y Yolo Besó a Javier, me casó con Yolo y mató Nando ¡Oh, Dios mío! Besó a Javier, me casó con Yolo y mató Nando Y bueno, aventurero, claramente Lila está enojada todavía con Nando Bueno, no sé si enojada, pero bueno, ustedes saben que pasaron muchas cosas entre ellos dos y la cosa no terminó muy bien que digamos, aunque ellos digan que terminó bien, pero no, crack Claramente ahí en esa pregunta de besar, casar o matar Mata a Nando, o sea, WTF, en otro momento quizás se casaba o lo besaba Así que bueno, quiero que dejes sus comentarios si te gustó este video Y bueno, crack, no olvides dejar tu like y si eres nuevo, suscribirte y activar la campanita Ahora sí, nos vemos en una siguiente ocasión ¡Suscríbete al canal!